Manchester City, aquí contra la pelota Fenix, sale en zona defensiva allí el jugador Leo Coelho Leo Coelho tocó corto, se juntó con Amaral, con Maureen Franco, con Amaral pide Mequesú Gran jugada de Amaral, lo pone de macho al atacante Maureen Franco, va a tirar, tiró Correr, Correr, gran tiro de Maureen Franco en el medio del arco, esperó Rossi que con volada espectacular Manotazo cambiado, retira la pelota al córner para Fenix, Amaral, Aladino frotó la lámpara Y lo puso de macho, en el ataque al futbolista Coelho que soltó para Maureen Franco, tiró Y Rossi espectacularmente mandó el córner para los de Capurro Qué bien Franco, qué bien Franco, la zurda la colocó en el medio, se iba contra un palo y era golazo Córner que toma Amaral, centro cerrado, saltó de Quezú Gol, 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 Fenix de Quezú, Correr enviado por Amaral desde la punta derecha Y en el segundo poste para llenar Argentino Luciano de Quezú Y a los 30 minutos con gran golpe de cabeza de Cretas Fueres de apertura El score de Quezú, autor del tanto, Fenix 1, Rentista 0, bonito pase Amaral, Neti, gran cabezazo De Quezú para el gol Primer centro de Amaral desde la esquina que fue por arriba Había tirado dos tiros de esquina a ras del piso En la primera que tiró al segundo palo Salió mal el arquero de Rentistas en un error imperdonable Y Nequesor entró por atrás Y metió el golazo para Fenix Evolvió la pelota Rentistas, el esférico en la mitad de la cancha de Mario García Mario García para Michael Ferreira, perdió, tomó Barbosa Le entregó la pelota a Maureen Franco, quiere escapar, pisó la pelota, balón bollando Tomó Barbosa, desde el césped le quitó Lucas Morales Pero hubo infracciones, infracciones y penal Hay penal, había tomado la pelota Barbosa, jugada individual Y le cometen faltas, penal para el conjunto de Fenix Faría Bien cobrado el penal por Leodán González Había llegado la pelota a Maureen Franco, derivó una serie de rebotes Y el delantero de Fenix que vio que barrían los de Rentistas Picó la pelota para irse, lo derribaron adentro del área Para mí bien cobrado el penal Correcto, allí estamos viendo la reiteración Cuando la tomaba Maureen Franco, levantaba la pelota El futbolista Barbosa y le están cobrando una mano al jugador Lucas Morales Y viendo aquí la reiteración, la hacía picar como una especie de sombrerito Se tiró Martín Y daba en la cabeza, para mí Si es lo que se está cobrando eso, está mal Y si cobran la falta de Barbosa fue afuera Yo no sé cómo la vio Rafa Castillo Ahora me corrijo Martín, perdón Me corrijo, me corrijo, no fue penal El jugador de Fenix se zambulle, salta sobre sí mismo Cuando ve que lo van a tocar, se tira Para mí no es penal, me corrijo Correcto, estamos de acuerdo Yo quería saber con Castillo, después le voy a preguntar ¿Qué cobró? Si la mano, que tampoco fue No hubo mano Martín ¿Qué? Cobró la infracción de Acosta, que no fue Correcto, bueno, aquí hay penal Nequezó en la ejecución Entra derecha, tira ¡Ay! 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 El de Fenix Nequezó Le pegó en forma rasante Bajo, débil Ubicándola contra el parante Derecho del arquero Rossi Que quedó estático Decretando su segundo tanto en el partido El segundo gol de Fenix 17 minutos Fenix 2 Rentista 0 Otra vez Luciano Nequezó En esta oportunidad de penal Gana Fenix por 2 a 0 Una definición rara Llegó casi caminando a la pelota Amagó y la colocó contra el palo Mejía quedó muerto La vio pasar La pelota fue despacito Contra el caño derecho 2 a 0 Fenix ¡Qué es, manés! ¡Qué es, maní! Efectivo, el tiro libre para Fenix Pelota para Juan Álvarez Entregó más hacia el medio Vivo para Caiqués Desborda por la punta Centro para Oliveira La está despejando otra vez El conjunto rentista Sacando por tres cuartos El campo al árbol para Fenix Allí está para devolver lateralmente Nacho Pereira Cuando va a dejar finalmente A Juan Álvarez en el saque Este jugador arrancó con todo Como Moura Su gran arranque Hace que sea líder en ventas En Uruguay Moura la batería De las grandes marcas Ya adicionaron 4 minutos Uno de ellos cumplido Faltan 3 Pelota que va para Fenix Dominó Nacho Pereira con Caiqué, tiraron bajo, está de Fénix Caiqué Caiqué, Caiqué, y Caiqué Caiqué, la mandó a guardar allí estaba el Caiqué y Nacho Pereira la encontró Caiqué abrió el zapato derecho y lo ubicó en gran definición contra el poste izquierdo del arquero Rossi en el ángulo inferior Caiqué, anota el tercer tanto para Fénix, liquiliqui el partido, Fénix 3, rentita a 0, en zona de descuentos Caiqué, anota el tanto para el equipo de Fénix, Fénix golea gusta, y ganan el complejo por 3 a 0, los dos primeros en el que soy el tercero del brasileño Caiqué. Qué bien definió aparte con el borde interno de su pie derecho, eligió el rinconcito del palo izquierdo del arquero para colocar la pelota ahí está la diferencia del partido mientras rentistas intentó todo el tiempo hacer un gol Fénix fue punzante, directo y definió siempre todas las jugadas que es manes, que es manes informe